en este vídeo vamos a tristecar un ángulo de 45 grados poseemos de la siguiente manera utilizamos la herramienta compás circunferencia perdón centro y radio cualquier radio ahora con lo mismo mismo centro el punto este y el mismo radio ya está ahora vamos a ubicar un punto de intersección que se armó aquí y el punto de intersección entre este segmento y la circunferencia inicial ahora simplemente con la herramienta circunferencia concentro en este punto y este radio centro en este punto y esta radio ubicamos el punto de intersección que está aquí procedemos a dibujar las semirrectas vamos a medir el ángulo vamos a mostrar los 15 grados 15 grados y vamos a medir nuevamente el otro 15 grados es decir que hemos tristecado un ángulo de 45 grados 15 grados 15 grados 15 grados